Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer milanesas de soja casera para congelar. Una opción muy práctica, económica y 100% natural. Quedan bien tiernas y son muy sabrosas, así que veamos los ingredientes y el paso a paso para que no se pierdan ningún detalle y las puedan preparar. Vamos a necesitar medio kilo de porotos de soja secos que se consiguen en el súper así envasados o sueltos en dietéticas. Los ponemos en un colador y los vamos a lavar muy bien bajo el chorro de agua. Durante el lavado van a ver que se genera una espuma que va a ir desapareciendo mientras remueven los porotos. En este momento de lavado también podés aprovechar para sacar algún poroto negro o impureza que vayas encontrando. Una vez lavados vamos a pasar los porotos a una olla amplia y los vamos a cubrir con agua más o menos 4 dedos por encima de los porotos. Tapamos y llevamos a la heladera toda la noche. Al otro día salamos un poco y los ponemos a cocinar hasta que estén tiernos, es más o menos una hora. Pueden semitapar la olla e ir revolviendo de vez en cuando y sacando la espumita que se hace durante la cocción. Una vez cocidos los colamos y los dejamos enfriar. Y acá ya tengo listos los porotos para empezar a hacer las milanesas de soja. Voy a ponerlos en una procesadora. Si no tienen procesadora pueden ponerlos en una doble bolsa de nylon y pisarlos con la base de un vaso. Cuando se hizo una pasta de porotos le vamos a agregar sal y pimienta a gusto, 3 dientes de ajo picados, un puñado de perejil también picado. Si vos tenés una máquina más grande se puede picar todo junto directamente en la procesadora. Y también un huevo. Vamos a procesar todos los ingredientes hasta que se haga una masa. En este momento que está todo unido vamos a controlar la consistencia. Yo noté que necesitaba un poco más de humedad, entonces le agregué otro huevo para terminar de darle cuerpo. Vamos a pasar toda la preparación a un recipiente. Miren y este es el medio kilo de porotos de la receta, como ven rinden un montón. Yo los tuve que procesar en dos veces y después los mezclé. Sumamos 100 gramos de harina común o integral, esto lo pueden hacer por partes para ir viendo la consistencia de la masa. Nos damos cuenta que está lista cuando tomamos una porción, la apretamos con la mano y queda armadita. Para armar las milanesas de soja yo voy a usar este molde de hamburguesas y separadores de nylon para freezer. Voy a poner un separador en el molde y encima voy a agregar una porción de masa, una cucharada y media más o menos para que les queden finitas como las compradas, pero el grosor es a gusto. Tapamos la masa con el nylon sobrante y presionamos con la otra parte del molde para comprimir y darle forma. De la misma forma seguimos armando las milanesas de soja. Salen unas 20 en total dependiendo el grosor pero como ven es una receta bastante rendidora y muy económica. Si no tenés el molde también podés hacerlas a mano, solamente pones una porción de masa en el centro del separador y le das la forma que quieras. Es una masa muy maleable así que resulta super fácil. ¡Suscríbete al canal! Cuando tenemos todas las milanesas de soja armadas las vamos a llevar al freezer para que se congelen y no se desarmen cuando las rebocemos. Para el rebozado vamos a batir 3 huevos. Si quieren le pueden agregar un poquito de sal y pimienta. Y vamos a poner pan rallado en una fuente. Acá las milanesas ya están congeladas. Así que les vamos a sacar el nylon, las vamos a pasar por huevo y después las vamos a empanizar. Para conservarlas en el freezer vamos a mezclar. Vamos a poner 2 milanesas sobre un separador, encima ponemos otro nylon y sobre él 2 milanesas más. Las ponemos en una bolsa para freezer. Sacamos el aire y cerramos con un precinto. Y así nos quedaron listas las milanesas de soja caseras. Quedan buenísimas y si bien llevan un poco de tiempo valen mucho la pena. Pueden cocinarlas al horno sin descongelar en placas aceitadas y una vez doradas de un lado darlas vuelta y ponerles queso y tomate encima o en sartén de la misma forma. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.